Muy buenos días a todas y a todos. Señor presidente, con su permiso, compañeros. En primer lugar, quiero felicitar a las educadoras y educadores de preescolar que celebran hoy su día, menciona a Rosaura Zapata y a Estefanía Castañeda de Cáceres, precursoras de la educación preescolar, que es la base de la educación de todas nuestras niñas y niños. Muchas felicidades. La escuela es relación con otros. Ahora esta se interrumpió, por lo que la SEP busca facilitar que el vínculo entre alumnos, madres y padres de familia con el magisterio se mantenga para continuar el aprendizaje al regresar a clases. La escuela es ese vínculo, no el edificio. Señor presidente, no obstante las circunstancias anormales, el sistema educativo se mantiene, inactivo. Que quede claro, aprende en casa no sustituye a la escuela ni a las maestras y los maestros, pero sí aprovecha el valioso tiempo y la experiencia del aislamiento en casa. Estamos comprometidos con mantener en las niñas y los niños, en los jóvenes, la disposición de seguir aprendiendo. Lo que sucedió a partir del 23 de marzo es sorprendente. Las maestras y maestros de México no han abandonado a sus niñas y niños, ahí están por todos los medios posibles y a su alcance ayudándolos. Y quienes no pueden verlos, les adelantaron las tareas y trabajos para seguir los planes de estudio. Hoy la sociedad mexicana ha revalorado al magisterio, porque al tratar de apoyarlos en su casa, las madres y padres de familia se preguntan cómo pueden, cómo le hacen para guiar a nuestras hijas e hijos y que se concentren en su aprendizaje todos los días. Han descubierto que las maestras y maestros son insustituibles. Amigas, maestras, amigos, maestros, los queremos, los admiramos, los necesitamos. Gracias a todos y a todas en educación básica, en preescolar, en educación media superior y en educación superior. Otro sentimiento emergente es el de solidaridad. Juntos vamos a sacar adelante el ciclo escolar, pero no para cumplir un requisito. Sino logrando que los aprendizajes esperados se den en nuestras niñas y niños. El primero de junio todo el país regresará a clases, como ha señalado el señor presidente, y ya desde el 17 de mayo se hará en los municipios definidos como libres de riesgo, como acaba de señalar el doctor López-Gatell. Lo primero es la salud, lo primero es la vida, lo primero es seguir todos juntos para que nadie falte cuando volvamos a abrazarnos. También rescataremos el ciclo escolar aplazando el calendario escolar para concluir el ciclo el 17 de julio. Agradezco la excelente disposición de maestras, maestros y dirigencias sindicales y autoridades educativas locales para asumir juntos este esfuerzo. El jueves usted nos dijo, señor presidente, que la familia mexicana debe estar más cerca y hacerle sentir más el cariño a nuestras hijas e hijos. Quiero decirles a nuestras niñas y niños, a nuestros jóvenes, que todo en su escuela va a salir bien, que vamos a rescatar el ciclo escolar que aprende en casa, se trata de aprovechar mucho mejor el tiempo. Al regresar vamos a encontrar también apoyo para remediar rezagos. Centramos el eje del esfuerzo en el aprendizaje más que en la evaluación. El eje será aprender y compartir. Lo principal es que ustedes son lo más querido para México. Vamos a aprender juntos las materias, pero también a aprender a ser mejores seres humanos. Eso incluye el saber y el ser. Eso incluye el tener y el compartir. Eso incluye las asignaturas, pero también los valores. Eso incluye el estudio y las experiencias personales y familiares. El esfuerzo es el siguiente. Primero, todos los estudiantes, 10 de cada 10 tienen sus libros de texto gratuito. El año pasado usted, señor presidente, encabezó la distribución de 180 millones de ellos. Ahí vamos a seguir aprendiendo. Por cierto, tan sólo ayer 250 mil personas consultaron la página de los libros de texto gratuitos que ya están en formato digital. Los libros de texto gratuito son el eje del aprendizaje para apoyar a nuestros estudiantes, pero también tenemos auxiliares educativos emergentes. La inmensa mayoría de nuestros alumnos, nueve de cada diez, tienen televisión. Ahí estamos aprendiendo a aprender. Y la equidad, como es la norma de la Cuarta Transformación, nos permite utilizar esta herramienta como auxiliar por su amplia cobertura. Desde ayer se están transmitiendo programas de televisión en Canal 11, Niñas y Niños, TV Educativa, TV UNAM y televisoras públicas de los estados, basados en los aprendizajes esperados de los libros de texto y de los planes y programas. Al final de cada programa, cinco preguntas se hacen a nuestros estudiantes que van a contestar e incluir en su carpeta de experiencias. Esta carpeta se la entregarán a sus maestras o maestros al regreso a la escuela. ¿Por qué llamar la carpeta de experiencias y no de aprendizajes? Porque ahí también voluntariamente van a guardar sus experiencias de estos momentos tan especiales. Pregunto a nuestros alumnos, ¿alguna vez pensaste que te iban a pedir que voluntariamente te encerraras en tu casa por semanas? Lo puedes ver mal, pero también puedes descubrir lo valiosa que es la libertad. Escribe cómo te sientes de no salir de casa e incorpora tu experiencia en la carpeta. ¿Tienes al lado una persona mayor? Pregúntale cómo era México cuando él nació, pregúntale cómo era el mundo entonces. Es probable que te diga que donde hoy estaba una avenida, antes había un río, o que te admita que de niño le daba pena hablar su lengua materna, porque la sociedad era muy cerrada para incluir la grandeza de nuestras culturas indígenas. Quizá te revele que la única forma de comunicarse con su novia era por carta, no había otra forma. Lo que te platique, escríbelo, incorpóralo en tu carpeta de experiencias. Ponte una meta, enséñale a alguien a leer y escribir, lee un libro por semana, baja la panza, aprende a tocar un instrumento musical, bailar salsa o jugar ajedrez. Entonces, la carpeta de experiencias va a ser el testimonio de cómo, aunque tu cuerpo estaba encerrado, tu espíritu voló. Eso, ¿sabes cómo se llama? Aprender. Y no sólo materias, también de la vida. Con tus libros de texto tienes suficiente. Con tu actitud hacia el aprendizaje vas a pasar los exámenes. Con tu carpeta de experiencias vas a hacerlo muy bien. La televisión es un apoyo para que aprendas en casa. También habrá radio educativo para comunidades indígenas. Cuadernillos de CONAFE para zonas marginadas y para quienes tengan conectividad, internet. En nuestra programación, cada media hora hay una pausa activa para ejercitarnos. Para no salir cansados de estar tanto tiempo juntos, descubramos esos saberes, esos tesoros, esos sentimientos de cada quien que nos hará salir más unidos. Vamos a practicar en casa la solidaridad y la cultura de respeto y paz. También los adultos aprenden. Hoy mismo a las 11 de la mañana habrá una capacitación a distancia en donde voluntariamente ya están inscritos más de 500 mil maestras y maestros. Niñas y niños, amigas, madres y padres de familia, amigos, maestros, adolescentes, jóvenes, ¿qué vamos a hacer lo que resta de abril y el mes de mayo? Sentarnos a esperar, perdiendo el tiempo. ¿Cómo nos vamos a relacionar, haciendo cada vez más difícil la convivencia en el encierro? ¿Cómo vamos a salir del aislamiento menos flexibles y deprimidos? Si no hacemos algo, así podría suceder. Pero la inmensa mayoría piensa distinto. Percibo los ojos brillosos de las maestras mexicanas. Hasta aquí escucho el latir fuerte del corazón de los maestros diciendo vamos a aprovechar el tiempo. Hasta aquí veo los labos sonrientes de nuestra niñez y juventud que dicen quiero aprender. Hasta aquí veo a las madres y padres de familia diciendo por favor ayúdenos a mantener a nuestras hijas e hijos concentrados en algo provechoso. El señor presidente promueve un cambio de fondo. No es suficiente pasar bien la crisis. No podemos regresar a donde estábamos como si esto hubiera sido un paréntesis en nuestro sector educativo. Propongámonos algo grande, algo hermoso. Juntos aprovechemos este paso atrás para tomar impulso y saltar lejos hacia adelante. Propongámonos crear algo enorme, crear juntos la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana que trazó usted, señor presidente, en su iniciativa constitucional y en las leyes educativas secundarias, está construyéndose sobre cuatro grandes columnas. Primero, equidad. Queremos apoyar más a quien más lo necesita y ser inclusivos. Si algo hace el COVID-19 es evidenciar las desigualdades que queremos desterrar. Segundo, excelencia. No nos conformamos con medianías, queremos aspirar siempre a ser mejores y ayudar a los demás a ser mejores. Tercero, higiene y limpieza. Queremos proteger a los demás y a nosotros mismos viviendo en un entorno limpio y protegiendo el ambiente. Y cuarto y último, amor por México. Vamos a ser juntos de nuestro país un orgullo de la humanidad. Muchas gracias. 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 Gracias.